Hola amigos, amantes de la porcelana fría, este es nuestro primer video hecho con mucho amor y arte. Hemos querido hacer esto porque queremos compartir con ustedes lo que sabemos y lo que nos apasiona. Antes que nada quiero presentarles, soy Májula Rea, soy peruana y soy autodidacta. Con el tiempo y con los años he ido aprendiendo muchas técnicas, muchas formas de trabajar y tuve la gran oportunidad de llevar mi primer curso con una gran artista argentina, Nancy Blanco. Nancy Blanco me enseñó a hacer este lindo duende, gracias a ella. También con los años tuve la oportunidad de que llegó a Perú dos grandes brasileños, Neia Silveira y Alín Volpato. Con ella, Silveira, pude trabajar esta hermosa muñequita. Ella me enseñó muchas técnicas, entre ellas a pintar sobre la porcelana fría, cosa que yo no sabía. También tuve la oportunidad de llevar un lindo trabajo con Alín Volpato. Alín Volpato me enseñó la técnica country, el peinado en manita y todas esas técnicas que con el curso del tiempo y con estos videos voy a tratar de irles enseñando a poco. No quiero pasar la oportunidad de darle gracias a Dios por el don, por la pasión hacia la porcelana fotografía. Y también darle gracias a mi gran familia, mi esposo, mi hijo y mi hija. Especialmente a mi hija, porque es ella quien me llevó y me lleva a este camino, a seguir avanzando. Gracias a ella tengo redes, gracias a ella estoy haciendo este video. Yo le doy gracias a Dios por todo eso y porque también espero que a ustedes les guste, me sigan, lo compartamos. Y si realmente les gustó lo que van a ver, les pido que le den un like al video, se suscriban y me sigan en mis redes sociales de Instagram y de Facebook. No quería pasar la oportunidad también para disculparme, porque quizás los primeros videos del tutorial que vamos a realizar no están muy nítidos. Espero ir mejorando esto con el tiempo y con la práctica, pero la intención vale. Si por ahí no se puede ver o no se escucha, no se entiende bien, pesos y medidas, solamente me inscribes y yo te lo respondo. ¿Sí? Ahora sí, vamos a enseñarte, vamos a pasar ya a mostrarte lo que vamos a hacer en este primer video. Vamos a trabajar a su Liban de Monster University. Es un frasco golosionero o para que, ¿cuál es lo que tú quieras? Vamos a enseñarte medidas, pesos y todo aquello que te pueda facilitar para que lo puedas hacer. Tiene un alto más o menos de 10 centímetros y bueno, yo espero que realmente te gusten y que te suscribas, que le des like y que nos sigas por nuestras redes sociales. Para el cuerpo vamos a necesitar una esfera de número uno, a la cual le vamos a echar goma para que la masa se adhiera mejor. Vamos a necesitar 10 gramos de masa. Mi masa como es un poco de secador rápido, la necesito ablandar un poco para poder trabajar el pelaje sin problema. Entonces le vamos a echar un poquito de agua y vamos a amasarla. Cuando sentimos que la masa ya está un poco blanda, así, ahí ya está lista para trabajarla. Hacemos una esfera sin grietas y aquí el problema es que el agua me cayó en la mano y entonces se me pegó un poco la masa. Hay que evitar eso, el agua tiene que caerle a la misma masa. Ahora vamos a aplastar con la mano y hacer un círculo un poco más grande que la bolita y forrar. No vamos a hacer el forrado normal porque necesitamos que el cuerpo esté un poco disparejo. Vamos subiendo y vamos cerrando la masa. Cerramos bien y ahí tenemos la primera parte del cuerpo. Ahora para la parte del pecho vamos a usar 9 gramos de masa. Para eso utilizamos las cucharitas medidoras y yo usé la cucharita de media cucharita que viene a ser 7.5 mililitros. Serían los 9 gramos. Utilizamos al ras. Volvemos a hacer una esferita. También le echamos agua para ablandarlo. Hasta que esté un poco blandita. Ahí me faltó un poco. Y hacemos lo mismo. Una esfera sin grietas y la unimos. Sin mucha perfección, solamente tratemos de que no se noten que están unidas. Para eso usamos la esteca de punta de goma y unimos. Así todo el contorno. Y cuando ya lo tenemos así sin mucha perfección, ahí recién vamos a alisarlo con nuestras manos. Así, lo hacemos así. Para que quede un poco el pecho, no muy deforme, sino un poco cuadradito arriba. Así, como una pera. Ahora vamos a texturar con una esteca de punta fina. Así que inque. Porque si usamos este tipo de esteca, que la punta es como menos puntiaguda, ese no hace buen efecto. Quitamos esta de acá. Vamos a realizar el pelaje por capas. Así, primero una capa, después la otra. Y vamos haciendo pequeñas líneas. Voy a poner acá un mondadiente para poder trabajarlo mejor. Y no estar tocando la masa. Así. Y empezamos a hacer por capas. Todo el contorno. Así, el siguiente renglón. Bien cerca las rayitas, no separadas para que parezca pelaje. Y así vamos haciendo todo el cuerpito hasta abajo. Así, línea por línea. Ahora que ya tenemos el pelo texturado, vamos a hacer las patitas. Para las patitas vamos a necesitar 4 gramos de masa. Y vamos a hacer las patitas por patita. Yo mido cuando es media pequeña, aquí en estas cucharitas medidoras. En este caso es la de 5 mililitros. O una cucharita. Viene a ser los 4 gramos de masa. Así medimos las 2 patitas, 4 gramos por patita. Hay que tratar de que esté bien al ras para que sea la medida exacta de la patita. Igual que en el cuerpito, como vamos a texturarlo, hay que ablandar un poquito la masa. Yo lo digo porque en el caso de mi masa, se es desecado un poco rápido. Y entonces es una masa un poco consistente en el momento de trabajar. Que tienes que hacerlo rápido para que, porque se seca pronto. Entonces, como en este caso quiero que demore un poco más, le echo un poco de agua para ablandarla. Ahora aquí se me ha pegado un poco la masa en la mano. Porque tengan en cuenta que cuando echan agua a la masa, el agua tiene que caer en la masa. Porque si te cae en la mano, es ahí donde se pega y se empieza a dañar la masa. Básicamente hay que echar el agua en la misma masa y tratar de que el agua no roce nuestra piel. Porque si no, se malogra toda la masa. Cuando ya tenemos blandita la masa, vamos a hacer una especie de un cilindro. Donde vamos a dejar un lado más gordito que otro. Ese lado gordito lo presionamos. Y en la parte de atrás también, como sacándole como el taloncito. Este, y para que se adhiera al cuerpo, yo hago esa pequeña inclinación en la parte de arriba. No lo dejo plano, sino como que lo inclino para que encaje en el cuerpo, ¿no? Entonces, una vez que tenemos ya la patita, la marcamos con una estequita. No la cortamos, simplemente la marcamos. Y si resulta, pues, la forma en que queremos ya con una esteca tipo bisturí, con esa esteca sí separamos los deditos. Los abrimos un poquito como para quitarles esa textura cuadrada. Y más bien lo redondeamos un poco. Y esto sí hay que hacerlo seguido. Bueno, yo lo hago así, de separar. Porque a medida que uno trabaja la patita, los deditos como que se vuelven a juntar, se pegan. Y al estar blanda la masa, se entieren más rápido, ¿no? Bueno, con una estequita de curva, lo que vamos a hacer es hundir y jalar. Con eso que estamos haciendo, estamos tratando de marcar que los deditos de Sullivan son como gorditos en la parte de delante. Entonces, hemos hundido y jalado la masa para marcar ese lado gordito. Y luego con la misma esteca, esa que hacen boquitas, ahí sí hunden y marcan. Con eso hemos hecho ya la forma de los deditos, que ahorita no se nota mucho, pero en el momento de texturar se va a diferenciar. Y con una esteca de punta cuadrada, porque esta esteca no tiene punta de aguja, sino cuadradita, vamos a hundir, porque ahí vamos a poner las uñitas. Volvemos a separar los deditos. Y lo que vamos a hacer ahora es empezar a texturar un poco la patita. La parte de delante hay que texturarla por partes, así como por renglones como el cuerpo, para que se note tipo pelaje. La parte de atrás sí ya podemos hacerla así largas, ¿no? Así como estoy haciendo ahorita, esa parte así como largas, porque la parte de atrás la piel como que siempre se ve un poco así más caída, ¿no? Pero al estar la parte de adelante sí hay que hacerle por capas, porque ahí sí se nota como que la piel está doblada o tiene el piecito esa curvita, ¿no? Entonces así vamos haciendo todo el pelaje, tratando de que se marque bien. Hay que hundir bastante la estequita para que se marque, porque en el momento de secarla la masa se contrae. Y esas marcas desaparecen. Volvemos a dar forma. Nos aseguramos y volvemos a separar los deditos. Para que se sequen separados. Y bueno, ahí está, tenemos una patita. Siempre dándole la forma para que encaje al cuerpo. Y ahora les voy a enseñar unas que ya están secas. En realidad no secas, no ha pasado ni un día, solo han pasado quizás minutos. Que estén oreados, ¿no? Igual que el cuerpo, que esté oreado. Que la primera capa se vea el color ya un poco más oscuro. Que quiere decir que por lo menos la primera parte, la primera capa se ha secado. Entonces ahora le vamos a unir las patitas al cuerpo. Yo lo que hago es siempre tratar de marcar dónde van a ir. Entonces lo que hago es echar un poco de goma. Y posicionarlas donde más o menos yo creo que van a ir. Entonces lo que estoy consiguiendo ahí es que la goma se pegue al cuerpo. Y me deje la marca. Que es donde las voy a colocar finalmente, ¿no? Entonces luego que hice para, ahí sería su lugar. Las despego así muy suavemente. Y donde la goma me marcó, ahí voy a incrustar unos mondadientes. Para que la pierna permanezca estirada y no se achique. En algunas esferas de tecnopor vienen un poco más duras que otras. Me imagino que a todas les ha pasado porque... Compro en distintos sitios y siempre algunas vienen más blandas, otras más duras. Es complicado. ¿Ven? Esta es dura, por ejemplo. Entonces voy a usar una herramienta tipo punzón. Para poder hundir un poco más. ¿Ves? Se hunde con facilidad en realidad. Solo que en algunos casos que el mondadiente no es suficiente. Como para poderle perforar. Entonces ahí recién voy a poner las patitas. Para asegurarme de que sea en el lugar correcto. Y el muñequito quede parado correctamente. Así. Y una vez que veo que sí, que esa es la forma. Y ahí trato de poner un piecito de acuerdo como se pare el muñequito. O como vaya a ir al cuerpo. Aquí lo que vamos a hacer es tratar de unificar con un poco de masa las patitas con el cuerpo. Para eso le pongo un rollito de masa. Lo aplano tratando de unirlo con el cuerpo. Y con la esteca de punta de goma lo uno. Voy a echar agua para que se unifique mejor. Así lo uno. Para lograr que se unifique cuerpo y brazo. Así. Trato de unirlo. Y luego con la misma esteca que... Primero voy a echarle agüita. Para unificarlo mejor. Y luego con la esteca con la que hicimos el pelaje. Vamos a texturar nuevamente. Para lograr esta unión. Va a aparecer de otro color. Pero en el momento en que se seque se va a unificar todo. Así vamos haciendo. Lo unificamos nuevamente. Y... Volvemos a marcar. Así. Todo el pelito. Logrando que se emparejen los pelitos con el cuerpo. Listo. Bien. Para la mano vamos a emplear dos gramos de masa. Hacemos una esfera. La cual sacamos una pequeña prolongación. Separamos la prolongación de la parte gordita. Así. Y tratamos de aplastar esta parte. Así. Tratando de mantener los bordes rectos de los lados. Para hacer el dedito. Hacemos el número uno. Para sacar el dedo pulgar. Así. Retiramos. Y alisamos los bordes de los lados. Para mantener redondez en la manita. Redondeamos los lados. Y tratamos de mantener la punta cuadrada. De la parte de arriba de los dedos. Así. Dejándolo como una manopla. Ahí está. Separamos los otros dedos. Que en este caso solo van a ser tres. Porque Sullivan tiene cuatro dedos. Separamos. Y volvemos a alisar los lados. Yo en este caso uso una esteca punte goma. Para facilitarme. Porque cuando las piezas son muy pequeñas. Es un poco más difícil. Y temo dañarlas. Así que mejor usando esta esteca. Me ayudo a alisar los bordes. Y alargamos un poquito. Giramos y alargamos un poquito los dedos. Así. Ahora lo que vamos a hacer es la pose que lleva. Que es como una pistola. Vamos a poner los dos dedos. Se me cayó. Los dos dedos. Pero primero mejor vamos a hacer las uñitas. Para que no sea más fácil. Usemos una esteca punta cuadrada. Así. Una punta cuadrada. No esas puntas que... Punta no tipo punzón. Sino punta cuadrada. Y presionamos sobre cada dedito. Porque ahí es donde luego vamos a meter la masa. Para poner las... Las uñitas. Las garritas. Así. Ahora si hacemos la pose. Que son dos dedos hacia abajo. Y... Se me cayó. Y hacia arriba. Levantamos el dedo que señala. Así. Tratamos de mantener solamente el dedo que señala hacia arriba. Vamos a utilizar punta de goma nuevamente. Para afinar los bordes. Y con una esteca tipo bisturí. Separamos los deditos. Así. Tratamos de hacer esta parte de acá de la mano. Así. Hacemos esta profundidad. Para que se note que está doblando su manito. Y con una esteca de punta así finita. Vamos a ayudarnos para separar mejor. Porque lo que queremos no es hacer huecos. Sino una pequeña separación nada más. Para que quede así. Ahí está. Así. Ahora. Lo que vamos a hacer es. Tratar de darle forma más a la mano. Donde ponemos el dedo gordito. Junto a los otros dedos de abajo. O sea. Bajamos el dedo. Volvemos a marcar. Para separar los deditos. Y en esta parte. Luego vamos a incrustar un mundo de dientes. Para dejarlo secar. Así. Ahora vamos a texturar el pelaje. Con la misma esteca que hicimos. El pelo del cuerpo. Vamos a texturar el amarito. Como pelos. Tanto por arriba. Como por la parte de abajo también. Porque en este caso. Se va a ver esta parte. Porque va a llevar la mano levantada. Así. Texturamos bien. Volvemos a marcar. Otra vez. Así. Para que cuando se sequen. No se unan. Volvemos a hacer. Bien texturadita la mano. Así. Y así. La vamos a dejar secar. A la manito. Así. Ahí está la pose de la mano. Vamos a marcar. Donde creemos. Que no se ha visto bien. El pelaje. Y ahora sí. Lo vamos a dejar orear. Ahí. Le incrustamos el mundo de dientes. En la parte de abajo. Y ponemos a orear la mano. Para luego. Ya este. Armar el muñequito. Así. Listo. Ahí tenemos la manito. Ahí está. Lo que vamos a hacer ahora. Es la cabeza. Para eso necesitamos. 12 gramos de masa. Hacemos un círculo. Una esferita. Sin grietas. Y la humedezco un poco. Para que me deje. Un poco más de tiempo. Trabajarla. Vamos a hacer un cilindro. No muy largo. De esta manera. Y con esta parte del dedo. Vamos a hacer una ligera presión. Para formar un pequeño escalón. Para formar un pequeño escalón. Un desnivel. Así. Y con esta esteca le vamos a dar la forma a la cara. ¿Cómo? No presionamos hacia atrás. Sino hacia abajo. Hacemos una pequeña presión. Y como quiero conservar lo gordito de abajo. Mejor lo apoyamos. Y presionamos. Y presionamos de esta manera. Así. ¿Me ve? Que quede así. Ahora lo que vamos a hacer es redondear. Darle redondeza a la carita. Tanto abajo como arriba. Y va a quedar así como. Como una pancita. De embarazada. Así. Ahí está. La vuelvo a humedecer. Para que me deje trabajar. Pero si tu masa es blanda. No necesitas hacer esto. No hay problema. Ahora vamos a anchar un poco la cara. Y para eso voy a hacer unos ligeros cachetitos. Ligeros porque en realidad Sullivan no tiene cachetitos. Y vamos a hacer. Presión para que quede así gordita la parte de la cara. Que esté un poco ancha. Así. Ahora vamos a hacer los ojitos. No los vamos a poner bien arriba de la cara. Sino pegados a la curva. Ahí donde empieza la curva. Ahí ponemos los ojitos. Presionamos con el bolillo. Y ahí tenemos los ojitos. Ahora me desco un poquito más. Para que siga dándome tiempo. Y lo que voy a hacer ahora es. Ponerle la naricita. Para la nariz yo usé un color verde esmeralda. No le digo la cantidad porque es muy poco. Es para la nariz y para las cejas. Vamos a necesitar este color. Así que en esta oportunidad hacemos la nariz. Haciendo un cilindro. Perdón. Una esfera. Y luego tratamos de formar como un triangulito. Con una parte aplanada. Así. La parte plana la colocamos justo donde empieza la curva. Ahí. Así. Con la estequita de punta nos ayudamos para poder hacer los orificios de la nariz. Para los orificios vamos a hundir y jalar para cada lado. ¿Por qué? Porque él tiene que la nariz así como la del mono un poco ancha. Entonces vamos a hacer eso. Hundimos y jalamos para el costado. De esta manera. Para mantener la forma me ayudó con esta esteca. Y ahí tenemos la nariz triangular. La boquita. La boquita es de la mitad de la cara hacia el costado para arriba. ¿Por qué? Porque va a ser una media sonrisa. Entonces lo vamos a hacer con la esteca bisturí. Así suavemente primero marcamos. Para ver donde iría la boquita. Así. ¿Me gustó? Entonces ya la abro. Para realizar el labio de abajo. Porque este es el labio de arriba. Entonces el labio de abajo tiene que ser gordito. Vamos a usar una esteca de punta. Y vamos a formar el labio no muy grueso. Sino un poco delgado. Porque Sullivan no tiene labio. Muy grueso abajo. Es ligeramente delgado. Pero sí muy marcado. Entonces trato de unificar un poco. Para que no se note como cortado. Como la parte de arriba. Y lo marco un poquito. Para borrar esas. Esa marca que hace la puntita de esta esteca. Tratamos de hacer. Lo vuelvo a abrir porque en el momento de hacer el labio de abajo. Se vuelven a juntar los labios. Entonces volvemos a abrir un poco. Ligeramente. Y le volvemos a dar un poco de forma. En realidad esto de retocar la cara. Siempre ya es cuestión de cada uno de nosotros. Depende como nos guste. Como lo veamos. Ahora le vamos a hacer. Las líneas del labio. Así. Y con la punta de goma. Vamos a hacerle la sonrisa. Como es de costado. Vamos a presionar. Y jalar. Como que el cachetito está así de costado. Así. ¿Lo ven? Algo así. Vuelvo a abrir. Para que se seque separado los labios. Y se note la sonrisa. Así. Ahora lo que vamos a hacer es texturar la carita. Vuelvo a humedecer. Te repito. Si para ti no es necesario. Esta parte no la tomes en cuenta. Y lo que vamos a hacer ahora es texturar la carita. Vamos a hacer con esta puntita. Líneas cortas. No largas. Así no. Largas no. Cortas. Escalón por escalón. Queremos lograr un pelaje. Voluptuoso. El pelaje de una línea entera. Es como que más pegado a la piel. Entonces hacemos así. Escalón por escalón. Vamos haciendo el pelaje. Hasta llegar. Hasta la parte de abajo. Y la parte luego de arriba de la carita. Cuando ya estamos en la parte ya final. Bueno. Siempre trato de retocar un poco las partes. Y este. Ahora lo que vamos a hacer. Como ya la carita está texturada. Lo que vamos a hacer ahora son los ojitos. Para los ojitos igual no hay medida. Es del tamaño de. Del bolillo que utilizaste. Es un poco más grande. Porque los ojos de Sullivan son salidos. Como los del sapo. Así. Lo importante es que tienen que ser del mismo tamaño. Tus dos bolitas. Porque cuando los ojos son salidos. Es un poco más este. Notorio. Esa. Esa. Diferencia. ¿No? Entonces que lo que queremos es que sus ojitos sean parejos. Ahí está. Cuando están ya parejos. Ahí ya los pegamos. Y dentro del huequito que nos dejó el bolillo. Así. Tiene que quedarles algo así. Ahora lo que necesitamos hacer son. Los párpados. Los párpados es algo muy simple. Es un poquito de masa muy muy fina. Que yo. Bueno. Por facilidad. Yo si tengo un pequeño cortador circular. Así. Pero si tú no lo tienes. Simplemente. Tomas. Un poquito de masa. Lo aplastas. Y que te quede un pequeño círculo finito. ¿No? Así. Lo aplastas. Y me disculpan lo de las luces. Porque es mi bebé el que está jugando con las luces. Así. Cuando ya tienes el circulito. Lo vas a dividir en dos. Y vas a colocar. La parte curva. En la parte también curva del ojo. O sea. La parte de arriba. Así lo posicionas. Y que el lado recto. El lado de abajo. Quede derecho. Para que parezca que el ojo. El párpado está como medio caído. Como los ojos de Sullivan. Así. Medios tristes. Que tiene. El párpado un poco caído. Esta parte ya también es a tu gusto. Porque tú vas colocando el párpado a medida y el largo. En que a ti te agrade. Como queda la facción en la cara. ¿No? De esta manera. Así. Bueno. Yo ya puse los párpados. Los coloque bien. Y lo que voy a hacer ahora es. El espacio donde va a ir el otro color del ojo. De Sullivan. Que va a ser. El verde esmeralda. Pero con un poco de blanco. Ya dejo el espacio ahí. Vuelvo a retocar la boca. Porque se cierra. Y lo que voy a hacer ahora. Primero son las cejas. Las cejas. Como te dije hace un rato. Es el mismo color que la nariz. El mismo verde esmeralda. Que van a ser dos rollitos. También tratemos de que sean del mismo tamaño. Un poco gruesitos. Y cortos. Van a ir exactamente sobre el párpado. Le dejas. Casi nada de espacio. Y ahí los colocas. Vamos a colocarlos. Tratando de que tengan. Una especie de forma de arco iris. No recto. Sino. Un poquito hacia abajo. Curvados en todo caso. Así. Y luego los vas a texturar. De esta manera. Lo que. Aquí si vamos a texturar. Un solo largo. Porque queremos que el pelaje. Este más pegado. Y no que se vean las cejas. Así de loco. Hacemos rayas largas. Hacia abajo. Toma en cuenta que tienes que hacer también en la parte. De los costados. Así de la ceja. Porque también eso se ve. Entonces si no lo texturas. Se va a ver solo a la parte de arriba y abajo. Como que se va a ver mal. Bien. Así que te quedaría la cara de Zulio. Bueno. Aquí nos está faltando. Poner. El color del ojo. Porque él tiene ojos verdes. Y eso lo vamos a hacer con dos pequeñas. Muy 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 pequeñas. Esferitas. Que en este caso. No las deseamos salidas. Porque ya el ojo de Zulio. No es salido esa parte. Solo lo blanco. Ahí se ve muy grande. Por ejemplo. ¿Ves? Entonces lo que vamos a hacer es. Poner. Muy 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 poquita cantidad. Y luego lo que vamos a hacer es. Presionarla. Para que lo verde. Quede plano. Más no lo blanco. ¿No? Trate de presionar solo lo verde. Así. Igual hacemos del otro lado. Este ojo está rebelde. No quiere entrar. No. No quiso. Ja ja. Ok. Bueno. Pero como la personal. Es cuestión de paciencia. Así que volvemos a intentar. Y ahora sí. Lo tenemos ahí. Vuelvo a abrir la boca. Y listo. Zulio. Ya la cabeza unida al cuerpo. ¿Sí? Con un poquito de masa igual. Que texturamos y unimos. Hacia el cuerpito. Haciendo el pelaje. Luego la colita. Que son 3 gramos de masa. Que lo que hicimos fue. Hacer un conito. Que la parte gorda la pegamos arriba. Y formamos. Las manchitas son bolitas. Humedecidas con agua. Y luego texturadas. Y tratamos de poner en todo el cuerpo. Menos en el pechito. Ahí. Ahora vamos a hacer su cazaquita. Y para la cazaquita. Yo me hice un pequeño molde. Un papel. Así. Donde en la parte de. De arriba. Son 6 espacios. O sea. Viene a ser 6 centímetros. Por. 3 de largo. Así. Por cada lado 6. Por cada lado 3. Luego unimos. En forma curva. Y eso vendría a ser. Así. La cazaquita de azul. Entonces. Lo que vamos a hacer ahora es. Tomar. Masa azul. Unos. 10 gramos. De masa azul. Que los vamos a estirar. Hasta tener una. Una capa no muy delgada. En realidad. Lo que te estiren. Los 10 gramos. Ese es la. Ese es la. El gruesor que va a llevar la caza. ¿No? Una esfera sin grietas. Y luego. Hacemos como un rectángulo. Para. Para mantener la forma. Y poder este. Que nos alcance el molde. ¿No? Así. Vamos estirando. De ancho. Y de largo. Y más o menos. En una textura así. Ahí vemos. Ya entra. Y cortamos. Con una cuchillita. Cortamos. Todo el molde. Así. Así. Es mejor cortar por partes. Y irla sacando. Para que en el momento. En que retires. Todo. No se deforme. El molde. ¿No? Así. Y bien. Ahora. Espero entiendan. Esta parte. La caza. Acá. Tiene. En la parte de arriba. Acá. En esa parte. Tiene. La pretina. Del cuello. ¿No? Que son unas rayitas. Que vamos a. Primero. Marcar. El alto de las rayitas. No vamos a hundir. Vamos a marcar. Así. Suavemente. Marcamos. Así. Y luego. Con la. Así. ¿Ven? Solo hemos marcado. Lo hemos hundido. Para que no se quiebre. Con la estequita. Misturí. Delgadita. Así. Vamos a hacer. Las rayitas. De la pretina. Su caza. Su caza. Su caza. Su caza. Como las caza. Su caza. De. Bueno. En mi época. Días Felices. Tenía Fonsi. Así. Ahí está. La pretina. Ahora. Esta parte. Va a ir doblada. Hacia atrás. Porque es el cuello. Entonces. Volteamos. El molde. Y ahí vamos a trabajar. Lo que es. La parte. De la casaca. Hacia afuera. Porque el cuello. Va a ir doblado. Así que. En esta parte. Vamos a trabajar. Todo lo que es. La casaca. En la parte de abajo. La casaca. También. Tiene una pretina. Entonces. Marcamos igual. Y. Volvemos a hacer. Toda la pretina. En este caso. No voy a llegar. Hasta el final. De la pretina. Porque. Estas casacas. Este modelo. Tiene como un broche. Abajo. Hasta el final. Y la pretina. No llega hasta ahí. Así que. Hasta ahí. Nada más. Voy a llegar. Y ahí. Voy a hundir. Donde sería el botoncito. Luego. Vamos a marcar. Las costuras. De la casaca. Pero. No vamos a llegar. Hasta el cuello. Simplemente. Hasta donde hemos llegado. Marcado el cuello. Vamos a marcar. Los botones. Después. Del cuellito. Empezamos a hacer el primer botón. Ahí. Son cuatro botones por lado. Listo. Ahí ya tenemos la casaca. Ahora. Esto la vamos a voltear. Así. Y vamos a humedecer. En la parte de arriba. De la pretina del cuello. ¿Por qué? Porque vamos a voltear el cuello. Y para que no se quiebre. Le echo un poco de agüita. Cosa que así. Podemos voltear el cuello. Sin que se quiebre. Así. ¿Ves? Ahora. Como ya el cuerpo está un poco oreado. Prefiero esta vez echar. Em. Goma. La cola. Porque. Cuando. Está. Ambas partes. Frescas. Si puedo usar agua. Pero cuando no. Prefiero usar la cola. Para que se adhiera mejor. Así. Un poquito. Nada más de cola. Y. Colocamos. Mantenemos la parte. Así del cuello. Así. Así. Doblamos un poco el cuellito. Que viene a ser la pretina del cuello. Llegó mi hijito. Así. 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 Presionamos suavemente. Ahí está. Ahí. No muy fuerte. Porque si no se marca. Y como hemos hecho. Las costuras. Esto para que no se borre. Mejor lo agarramos los cachitos. Ahí. Los cuernitos eran. Este. Conitos. Plomos. También les puse. Así queda. No toquemos mucho. Para que no se marque. Y ahí tenemos la casaca. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer son los brazos. Un brazo va a ser así. Como donde va a estirar la pistolita. La mano. Y el otro va a estar como doblado. Aquí les voy a explicar. Para los brazos vamos a usar dos mondadientes. Ok. El primero lo vamos a incrustar porque el brazo es recto. Y el otro lo vamos a partir. Para el primero donde la mano está que señala. Que es la mano que hicimos. Vamos a tomar la parte de acá. Y vamos a incrustar donde creemos que va a ir el brazo. Así. Más o menos viendo el largo del brazo. Que no sea muy largo tampoco. Así. Para el brazo. Vamos a necesitar. Tres gramos de masa. Tres gramos de masa. Ahí está. No sé si lo pueden ver. Pero viene a ser. Media. Media cucharadita. Medimos los tres gramos de masa. Para cada brazo. Así. Y el otro brazo. Hacia el ras. Y vamos a hacer el brazo. Perfecto. Esta parte es muy muy sencilla. Simplemente vamos a hacer. Voy a. Ahí marcar un poco más. Ya. Ahora vamos a hacer. Un este. Un cilindro. Sí. Sin grietas. Un cilindro. El cual. El cual. El cual. Medimos. Más o menos el largo. Que queremos el brazo. Teniendo en cuenta que la otra parte es la mano. Ahí. Aquí iría la mano. Así que creo que está bien ese largo. Le hacemos una inclinación. Para que el brazo. En el momento de unirse al cuerpo. Así. Tenga esa forma. Y que se adhiera ahí. Que parezca la casaca. La manga con la casaca. Yo humedezco los mondadientes. Para que la masa corra. Un poco mejor. Y no se deforme tanto. En el momento de presionarla. Voy a echar un poquito de cola ya. Y la incrusto. Me fui muy abajo. Ahí. Tiene que caer. El palito tiene que estar en el medio. Básicamente. Ahí. Ponemos la parte. De dedo. El puño un poco recta. Así. Vamos dándole la forma. Y el tamaño que queremos. Así. Y luego. Con la esteca de punta de goma. Vamos a tratar. De unir la manga. A la casaca. Para que parezca una sola pieza. Así. Todo el contorno de la manga. Tanto por atrás. Como por adelante. Así. Que esté bien unido. Y ahora lo que vamos a hacer es. Con una esteca. Punta fina. Vamos a marcar. Así. Y a empujar la masa. Lo que estoy haciendo acá son. Los pliegues que se hacen cuando uno estira el brazo. La misma chompa. Hace este efecto. ¿No? ¿No? Trato de hacerle ese. Ese efecto a la chompa. ¿No? Marco. Y después. Empujo. La masa. La empujo así. Para lograr. Ese doblez. Por adelante. Y también por atrás. Porque por atrás también se marca. La ropa. Así. Y empujo. Y ahí también ya logro. Algo más natural. Que no se ve algo tan recto. ¿No? Sino que ya ahí parece. La casaquita. Como que estuviera arrugada. Así. Entonces se ve bien. Así. Ahí. Ahora vamos a hacer. Lo que voy a poner aquí. Es la mano. Así. Lo mido. Si está muy salida la mano. Le corto un poco. Ustedes vean que el brazo les queda de acuerdo a lo largo que quieran. En realidad. Así. Y la ponemos. Ahí. Con el dedito hacia arriba. Así. Ahí está. No se preocupen que se vea disparejo. Porque en esta parte. En esta parte. Vamos a poner la pretina de la chompa. Ahora vamos a hacer el otro brazo. Para el otro brazo. A ver. Vamos a usar un mondadiente. El cual vamos a ver el largo del brazo. Y la parte que se va a doblar. Si lo rompemos así. Eso no sirve. No sirve. Lo que tenemos que hacer es. Tomar un mondadiente. Y no romperlo como este. No, no, no. Lo que tenemos que hacer es simplemente. Una pequeña. Así. Marca. Así. Que el mondadiente no llegue a romperse. ¿Ves? Así. Solamente se ha marcado. Por ambos lados se ha marcado. Así. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar los tres gramos de masa. Igualmente que en el brazo anterior. Voy a. Hacer el. El cilindro. Voy a medir primero donde va a ir. Con otro mondadiente. Voy a marcar. Porque si uso el que he partido. Lo puedo terminar de romper. Así que con otro. Voy a hacer el hueco. Donde iría el brazo. Acá no se ve, ¿no? Ahí. Y ahí se ve. Voy a hacer con un mondadiente. Que tenga una punta. Así bien afilada. Ya el huequito. Así. Pues el mondadiente es roto. No el nuevo. El nuevo está acá. Sin romperse. ¿Ves? Así. Ahora vamos a hacer. Igual. Una bolita sin grietas. Un cilindro. Y vamos a. Hacer lo mismo. El mismo desnivel. Para que se diera el brazo. Mojamos el palito. Para que corra la masa más fácil. Y vamos a insertar. En esta parte de acá. Es la más larga. Vamos a poner más cantidad de masa. Y pasando. Donde se quebró. Solo un poquito. Así. Formamos. Y tomamos. La parte. De arriba. Y doblamos. Así. ¿Ves? Ahí ya tenemos el brazo. Y le damos forma. Lo regulamos por ambos lados. Formando el codo. Así. Y cuando más o menos. Voy a agarrar un esteca. ¿Por qué? Para que de forma redonda. Así. Ahí. Y cuando vemos que más o menos. Ya es como queremos. Lo que vamos a hacer. Es marcar bien el codo. Y lo colocamos. Igual voy a echar un poco de goma. Así. Y lo voy a colocar. Empujándolo. Desde el palito. Así como el palito. Ahí. Lo posicionamos. Como más o menos queremos. Igual que en el anterior. Lo vamos a unir. A la casaca. Con la punta de goma. Para lograr la unificación. De una sola tela. Así. Unificamos todo. Y lo que vamos a hacer es. Tratar de que mantenga la forma. Con el codo. Redondo. Ay perdón. Eso estaba viendo. Ya. Así. Ahora. Lo que también. Vamos a hacer en este bracito. Son. Las arruguitas. De la casaca. Así. Vamos. Arrugando. Así. Y hacemos todo. Ahora. Acá yo ya tengo uno. Más avanzado. Donde ya le pusimos. Los. Los puños. Que son rollitos. Eh. De masa. Estirados. Y aplanados. Que los colocamos. Y luego con esta esteca. Punta fina. Le hacemos las rayitas. Así. Por arriba. Y por abajo. Igual. Tratando de unificar la parte. Para que sea uno. Así. Ahí tenemos. Ya. Luego la casaca. Le pintamos. Su bolsillo. Sus botones. Le ponemos la letra. Y este sería. Básicamente. Ya el muñequito. Sin. Sin la pintura. Pero el muñequito básico. Ahí. Ahí lo tenemos. Ya ustedes. Luego le hacen. Los. Este. Los apliques. Con la pintura. Y eso sería todo. Si te gustó. Dasle like. Gracias. Gracias. Gracias.